Algo pasa con Encaletado, parece que lo van a retirar. Va el jinete, partida sin Encaletado, la misma es mala para el caballo Cantorreal cuando viene el Vitti con Montezuma a la pelea por el primer lugar. Domina el Vitti, en el segundo corre Montezuma, ataca Hart para el tercero con el Impus Gold, luego Angelo Bell, Demi Strutted, Majestic Park, Huracán David, Cantorreal. El último, el morudo, último solitario, el Vitti se ha ido a la delantera en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría de la temporada del 98. El caballo Montezuma corre en el segundo lugar, muy bien colocado en el tercero anda, Olympus Gold, cuarto a Hart, quinto Demi Strutted, luego está corriendo Angelo Bell, Cantorreal, Majestic Park, Huracán David. Penúltimo corre el morudo, último solitario, 23-4, los primeros 400 metros van a la recta de enfrente con el Vitti adelante. En el segundo sigue Montezuma en 48 exactos, los primeros 800, el Vitti domina a Montezuma. Tercero Olympus Gold, en el cuarto corre Cantorreal, quinto a Hart, sexto Demi Strutted, séptimo Angelo Bell, octavo a Candavid. En el noveno corre solitario, penúltimo, Majestic Park y último anda el caballo, el morudo, el Vitti crecido en la delantera. En el clásico Ministerio de Agricultura y Cría del 98, el Vitti adelante en 1-11-3, los 1200, Montezuma a la casa sobre el Vitti. En el tercero corre Cantorreal, cuarto Olympus Gold, en el quinto Demi Strutted, sexto a Hart, séptimo Huracán David, el Vitti dominando a Montezuma que insiste. Y Cantorreal viene para el tercero cuando giran la última curva, entran en la recta final el Vitti dominando, pero Montezuma corre mucho por segunda línea, viene Cantorreal para el tercero y para el cuarto Olympus Gold. Pasó Montezuma a dominar el clásico, Montezuma adelante en el Ministerio de Agricultura y Cría del 98, Cantorreal a la carga contra Montezuma, se defiende Montezuma, Cantorreal por fuera pasando, Cantorreal. Segundo Montezuma, segundo Montezuma, tercero Olympus Gold, cuarto el Vitti, quinto Urbacán David. Bueno, a dos quintos del récord me apuntaba Diosol y Chacón y el Guerrero, que el mejor trabajo para la distancia lo tenía Cantorreal. El ganador, mil cuatrocientos nueve, el placé quinientos noventa y nueve, y el otro placé doscientos cuarenta y seis. Tiempo, dos, tres, dos para dos mil metros, cuando nosotros nos vamos a los estudios de continente. Colegio, el coronado este año, vean ustedes como parecía que iba a lograr la victoria del ejemplar Montezuma, pero, surgió por fuera un Cantorreal definitivamente transformado, el ejemplar entrenado por César Cachazo, que con José Javier Serpa, atropelló fuerte aquí, vean como todavía trae un cuerpo y medio, el ejemplar Montezuma aquí, ya lo está emparejando, Cantorreal, y le sacó un medio cuerpo aproximadamente, Francisconi, de ventaja, el ejemplar, así, medio cuerpo, la ventaja que logra Cantorreal, un ejemplar nacido y criado en el Aras Granderubi, muy contento Mauricio Azar, lo vimos ahí en la cancha, y él nos comentaba, hace unas semanas, que él creía que este caballo Cantorreal podía ganar el segundo o el tercero de la triple corona, y aquí está, Cantorreal logrando el segundo de la triple, el Ministerio de Agricultura y Criar. El ejemplar Montezuma perdió con todos los honores, la carrera se planteó un poco difícil para el ejemplar Montezuma, en el sentido de que el Viti se fue a la punta, y él lo persiguió, trató de pasarlo allá en los 1200, no pudo, trató de pasarlo en los 700, tampoco pudo, y esa suerte de pelea, pues, puede haber influido en el resultado de la carrera, sin embargo, no hay que quitarle méritos a Cantorreal, porque en gran forma, en una atropellada, que le significó la victoria, este ejemplar Cantorreal logra el segundo de la triple corona, ahí está cuando entra el pado de ganadores, ahí está don Mauricio Azar, muy contento, Franciconi, nuestro amigo Mauricio Azar, a quien embramos un fuerte abrazo, y ahí está la gente del Estud Pirineo Segundo, celebrando, pues, la victoria del ejemplar Cantorreal, no habrá triple coronado en el 98, y está de nuevo, cuando el ejemplar Montezuma logra quebrar la resistencia del Viti, y se viene a tratar de ganar la carrera, surge, por ahí, por sexta, séptima línea, el ejemplar Cantorreal, y le arrebató la victoria, faltando unos 20 metros para la llegada, y está de nuevo, todavía domina Montezuma, Castillo hace los últimos esfuerzos, pero definitivamente no pudo contener la atropellada, del ejemplar Cantorreal, así que no tendremos triple coronado, Príncipe, en 1998. Yo creo que hubo una serie de factores que influyeron en el fracaso de este caballo, el jinete Castillo, fue llamado por los señores comisarios,